Por activo, yo le he garantizado 512K. Este dato es importante. Cuando tú le vas a vender el internet al cliente y tu red está basada en árboles de colas con PCQ, lo que tú debes vender a tu cliente es lo que tú has configurado en tu limit ad, porque esto es lo que está garantizado. Pero, algunas veces, en varias oportunidades, los clientes que hemos trabajado han tenido más o menos de forma eficiente sus árboles de colas configurados. Sin embargo, han tenido un error, ya que han estado ofreciendo, no como plan compartido el limit ad, sino lo que está puesto en el max limit. Y eso no es del todo real. Por acuérdate que este max limit depende también del max limit del padre. Entonces, si los corporativos y los residenciales estuvieran trabajando al mismo tiempo, nunca va a recibir el mega. Por eso, lo que es lo que sí está garantizado, lo que está puesto en el limit ad. Que tú aquí le puedes poner también 512K. Ok, perfecto. Generalmente, siempre recomendamos ponerle un poco más para que la gente, pues, empiece a ver que, a pesar de lo que contrató un mega, a lo mejor recibe 1.2, 1.1. Preferible que digan, ah, oye, mira, cámbiate este ISP porque contratas un mega y resulta que en las noches ellos no se dan cuenta, parece que tienen algo mal configurado y estamos recibiendo 2 megas o estamos recibiendo 1.5. Cámbiate este ISP. Más bien se convierte en una publicidad muy atractiva. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Yo he establecido, o el enunciado para este ejercicio nos dice que va a haber dos tipos de servicios, corporativos y residenciales. Los corporativos van a tener estos parámetros, 512 en limit ad y un mega en max limit. Y el residencial va a tener 512 también en limit ad y un max limit. Y desde aquí yo ya empiezo a revisar, a controlar que mi estructura esté correctamente configurada. ¿Cuál era la implicación? La suma de los limit ad de los hijos, este es hijo y este es hijo, tiene que ser menor o igual que el max limit del padre. Entonces, estos 500k de cada lado cumplen, son menores o iguales que el 1 megabit simétrico. ¿Ok? Luego, corporativo también tiene dos hijos y aquí también tiene que cumplirse. La suma de los limit ad de los hijos tiene que ser menor o igual que el max limit del padre, en este caso un mega. Y está por demás cumplido, ¿verdad? Y el max limit del hijo tiene que ser menor o igual que el max limit del padre. En este caso 512 es menor que un mega y el un mega es menor o igual que el mega que está definido en el padre. Para el residencial, lo mismo. Tenemos dos hijos que son de 128k y finalmente tenemos un hijo, un residencial que es de 256k garantizado. Resulta, y fíjense bien, que estos dos corporativos y estos dos residenciales de 128k no están haciendo calidad de servicio. Precisamente hemos desarrollado este ejercicio precisamente para que vean cuándo se hace calidad de servicio y cuándo no. Los corporativos, lo único que están trabajando es en hacer una asignación de ancho de banda. Nada más, lo mismo estos dos residenciales. El único que está haciendo aquí calidad de servicio es este residencial. ¿Por qué? Porque estoy segmentando los servicios HTTP, VOS, ORIP, ICMP y el resto del tráfico. ¿Sí? Estos solamente hacen asignación de ancho de banda. ¿Quién tiene prioridad sobre el tema? Eso ya depende del tipo de encolamiento que ustedes utilizan. Si estás utilizando PCQ, entonces todos los tráficos, HTTP, ICMP y el resto, van a ser repartidos en ancho de banda en forma equitativa. En este caso, aquí yo estoy diciendo cuál es la asignación que se le va a hacer a cada uno. ¿Ok? Consideraciones adicionales sobre este ejercicio. Listo. Dice aquí que los dos planes corporativos van a ser 2 a 1. Los planes residenciales, los de 128K, van a ser 2 a 1 y este residencial va a ser un residencial PIP, un residencial premium, que va a ser 1 a 1. Obviamente, él paga más que los demás. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que crear los address list para cada plan. ¿Ok? Con los address list voy a hacer las reglas de mango. Marcas de conexión y marca de paquete para cada plan. Luego, armo la estructura HTTP, que básicamente es la que ya tengo aquí. Y por último, creo los árboles de colas, de bajada y los árboles de subida. ¿Ok? Entonces, voy a proceder a hacer eso. Voy a crear aquí. Vamos a ir primero a los address list. Vamos acá. Voy a crear entonces CORP2561. Voy a utilizar esta misma nomenclatura y ustedes se van a dar cuenta después por qué me sirve. Entonces, aquí sería CORP2561. Este vamos a poner CORP2561. Entonces, ¿cuántas IP tengo aquí? Dos. ¿Qué es lo que me piden aquí? Dos a uno. ¿Ok? Entonces, me pueden poner lo que ustedes necesiten. Cuatro a uno, ocho a uno. De esa manera, ustedes trabajan en la compartición. Bueno, luego está el otro cooperativo. El otro cooperativo es CORP2562. Lo mismo acá. Listo. Después vienen los residenciales. Vamos a hacer algo similar. Vamos aquí. Residencial 128.1. Luego está el otro residencial. Finalmente está el residencial 128.2. Y este de aquí, dos. ¿Verdad? Ahí está. Dos a uno. Y también dos a uno. Por último, está el residencial 256.1. Y este, aquí está. Listo. Este ya no es el residencial. ¿Ok? Ahora, ya tengo los address list. Nuevamente. He decidido hacer compartición dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Uno a uno. Porque solamente hay una IP en este address list. ¿Ok? Vamos a crear las reglas de Mangold. Vamos a seleccionar todo esto. Lo elimino. Y voy a trabajar con este address list. Vamos acá. Entonces. ¿Qué me dice el cooperativo 256.1? Simplemente, tal y cual como está. Simplemente filtro porque únicamente voy a hacer asignación ancho de banda. No voy a hacer calidad de servicio. Así que, ¿qué es lo que hago? En pre-routing. En la pestaña avanzado le digo que voy a utilizar el source address list corporativo 256.1. Voy a ejecutar una acción que va a ejecutar una acción que va a ser en Mark Connection. Voy a poner aquí conexión corporativos 256.1. Aplicar. Le pongo un comentario. Incluso lo pongo igualito. ¿Si ven? Ya está. En pre-routing. Aquí no hago filtros. Tengo que voy a filtrar basado en el source address list. Es decir, que todas aquellas IPs que estén en este address list. Les voy a asignar una marca de conexión que va a ser conexión corporativo 256.1. Y he creado el comentario para esta regla. ¿Ok? Ya tengo marca de conexión. ¿Qué tengo que hacer ahora? Marca de paquete. Marca de paquete basado en la marca de conexión anterior que es conexión corporativo 256.1. Acción. Marca de paquete. Quito el pastrú. Ahora aquí pongo paquete. 256.1. ¿Ok? Ya está. Marca de conexión y marca de paquete basado en la marca de conexión anterior que es 256.1. Como ya marcó paquete aquí, el pastrú queda en... No. Es decir, si se cumple hasta ahí llega el paquete. Ya no circularía en el resto de reglas. Entonces, para optimizar el trabajo, que es lo que voy a hacer, voy simplemente a generar el export de esto, que sería IP, Firewall, Angle, Export. A mi regla. Cotón derecho. Copiar. Ahora busco... Ok, esta no. Creo que la guardé... Claro, acá está. Ok. Entonces aquí pongo... Control-B. Y lo único que hago es buscar esto. Corp. 2. 5. 6. 1. Y lo voy a reemplazar por el Corp. 2. 5. 6. 2. Paso todo. Control-A. Control-C. Vengo acá. Y en el New Terminal simplemente... Botón derecho. Paste. Ya está. Vamos al siguiente. El otro era Corp. 2. 5. 6. 2. Y lo voy a reemplazar por residencial. 128.1. Si se dan cuenta... ¿Por qué hago usted yo esta nomenclatura? Porque cuando voy a hacer el reemplazo es sumamente sencillo. Tanto es así que incluso hasta los comentarios también ya se ejecutan. Ok. Ahí está. Residencial 128.1. Y luego después hago lo mismo con este. Control-C. Control-B. Y ahora reemplazo por 128.2. Reemplazar todos. Control-A. Control-C. Y aquí pegar. Ok. Muy rápido. Para el siguiente que era el residencial pero que utiliza, que ya utiliza calidad de servicio. Entonces ya la cosa cambia un poco porque tengo que ser mucho más detallado. Así que esto lo voy a hacer a mano. ¿Qué es lo que hago? Le digo en pre-routing. Todos aquellas IPs que utilicen el residencial 256.1 que estén definidos en este address list. Voy a utilizar... Voy a hacer una marca de conexión que se va a llamar conexión residencial 256.1. ¿Verdad? Entonces voy a explicar. Le pongo un comentario. Ok. Ya está. Aquí está creada esa regla. Ahora voy a crear la calidad del servicio o las reglas de mercado de paquetes para después hacer calidad de servicio. Tengo HTTP, voz sobre IP y CMP y resto. Entonces ¿qué hago? En pre-routing utilizo la marca de conexión previa que es conexión residencial 256.1 y le aplico un filtro. Un subfiltro, ¿no? TCP de puerto de destino 80. 4, 4, 4, 3. Acción. Marca de paquete. Le quito el pass-true. Paquete. Paquete residencial 256.1. Y esto corresponde a HTTP. Ok. Solamente HTTP. Creo la siguiente. La siguiente va a ser nuevamente utilizando la marca de conexión de 256.1. Pero este es voz sobre IP. Entonces aquí voy a utilizar UDP. Puerto de destino. Del 10.000. Al 20.000. Acción. Marca de paquete. Quito el pass-true. Y ahora este es que iba a ser voz sobre IP. Lo mismo con la otra. Que era ICMP. Entonces en este caso quito este parámetro. Busco simplemente protocolo ICMP. Fíjense. Marca de conexión residencial 256.1. Acción. Marca de paquete. Y este se va a llamar ICMP. Por último está la regla que captura todo lo demás. Entonces en este caso sería. Ya no le pongo filtro aquí. Es decir solamente lo que sobra de esto. No pongo marca aquí. Ni aquí. Fíjate que aquí ya no necesité utilizar el address list. Ya no utilicé ninguna de estas. ¿Por qué? Porque el filtro del address list ya está hecho acá. ¿Verdad? Entonces. En pre-routing estoy haciendo el catch-all. Pongo esto. Acción. Marca de paquete. Y este es. Resto. Con el pass-true. Sin marcar. Listo. Entonces aquí están. Las reglas de los dos residenciales. Y dos cooperativos. Que solo asignan ancho de banda. Y las reglas del residencial. Que va a ser calidad de servicio. Un tip adicional. Por favor. Lamento. Recién en este momento se los voy a mencionar. Entiendo que ya algunos. Pues tuvieron que retirarse. Por cuestiones de trabajo y de tiempo. Pero es que hay un dato importantísimo. Importantísimo. En algunos casos. Y en algunas configuraciones. Ustedes habrán visto que han creado reglas. Del mismo tipo. Pero una regla para destination port. Y otra regla para source port. Utilizando los mismos parámetros. Ok. Eso tiene sentido. Sin embargo. No necesitas crear las dos reglas. Ok. Nicotip para eso ponen esta opción. Que dice Anyport. En este caso debería estar aquí. Esta es la configuración correcta. Les voy a explicar por qué. Que resulta. Cuando ustedes hacen esto. Está bien. ¿Verdad? Cuando yo estoy en mi laptop. Y hago un requerimiento a Google. Desde mi laptop. Y lo que sale a través del router. El puerto de destino. Es. A ver. La IP por ejemplo sería. 8.8.8.8. Dos puntos. Puerto 80. O. 8.8. 8.8. Dos puntos. 4.4.3. Así llega el paquete a Google. ¿Verdad? Pero qué sucede. Cuando Google. Me devuelve el paquete. Cuando Google lo devuelve. Lo que a él le llegó. Como puerto destino. Él lo genera. Como puerto origen. Entonces. Cuando el paquete. Regresa hacia mi router. Ya. El puerto 80. Ya no está. En el destination. Ahora está. En el source port. Por ese motivo. Ustedes encontrarán. Que en algunas configuraciones. Generan. Yo voy a generar aquí. Solamente es por. Por. Para que vean. Como. Como. En algunos. Posiblemente. Los tengan. ¿Ok? Tienen esto. Ups. Perdón. Me vendré mal. Vamos a verlo acá. Este de aquí. Las copio. Y esto. Acá sería. 80. 4.4.3. Lo quitas. Y este sería. 2. Así. ¿Ok? Ok. Miren. Source port. Destination. Aquí está. Estoy muy seguro. Que muchos tendrán. Este tipo de configuración. Así. ¿Sí ven? Está generado. Tanto para el origen. Como para el destino. No está mal. Sí funciona. Ok. Pero. ¿Qué sucede? Que en realidad. Estás arreglando. Una regla más. Sí. Porque en realidad. Tienes dos. Una para origen. Y otra para destino. Como les repito. Sí funciona. El inconveniente. Sería pues que vas a generar. Muchas más reglas. De las que necesitarías. Para optimizar. El funcionamiento. De tu router. ¿Qué es lo que deberías hacer? Para no tener estas dos reglas. Simplemente. Pues aquí. Lo que haces es decirle. Ya no iría en destination port. Si no quería en any port. Y tienes el mismo efecto. Con una sola regla. Any port. Port significa origen o destino. Y ya está. Entonces. Esta regla de acá. Ya. Desaparece. ¿Si ven? Entonces. Cuando estés trabajando. Con puertos específicos. Lo ideal va a ser. Que no lo definas. En destination port. Cuando es tráfico de ida y vuelta. Simplemente. Que lo pongas en any port. Ok. Listo. Esa era la consideración. Que tenía para ustedes. Ya está. Entonces. Hemos generado ya. La segunda parte. Del requerimiento que teníamos. Que era pues. Crear. Las reglas de mangle. Conexión y paquetes. Para cada plan. La estructura HTV. Básicamente. Ya la tenemos acá. Así que. Por lo tanto. Vamos a proceder a hacer. El árbol de colas. Entonces. Para esto. Vamos a queues. Queues. Vamos a queutree. Dejame cerrar esto. Ok. Primero. Le voy a crear. Un padre de bajada. Lo voy a llamar. Down. Por ahora. Solamente por ahora. El padre de esa estructura. Va a ser global. Después les digo. Para finalizar. Como queda. Para que ustedes ya lo entiendan. Claramente. Como es el padre. De toda la cola. No le interesa. Ni la marca de paquetes. No le interesa. El tipo de encolamiento. No le interesa. La prioridad. Que es lo único que le interesa. El Mac Limit. Cuanto es lo que nos había dicho. Que teníamos. Un mega. Eso es todo. Down. Un mega. De Mac Limit. Luego de esto. Vienen los hijos. Y aquí ya tenemos que revisar acá. Tenemos un hijo que es corporativo. 512K de limidad. Y un mega de Mac Limit. Entonces venimos acá. Y le decimos. Down. Corpo. Corporativo de bajada. ¿Quién es su padre? Down. ¿Él necesita marca de paquete? No. Porque es hijo. Pero él se convierte en padre. Por lo tanto. Él necesita tampoco. Ni marca de paquete. Ni tipo de encolamiento. Ni prioridad. Lo único que necesita es que le definas el Limit Add. Y el Mac Limit. Tal y cual como lo he especificado acá. 512K de un mega. Para Limit Add y Mac Limit. Luego de esto vienen los hijos. Ellos sí necesitan que definas el resto de parámetros que no lo definimos en los dos padres. Entonces está Corporativo 256.1. Estos son los parámetros. Lo creamos aquí. Corporativo 256.1. ¿Quién es su padre? Él da un Corporativo. Él ya es hijo que consume. Por lo tanto. Aquí está la marca de paquete. Paquete Corporativo 256.1. Tipo de encolamiento. Como estamos trabajando en bajada. Entonces necesito utilizar una estructura de cola de bajada. Yo puedo utilizar la que ya está aquí. ¿Ok? Y va a funcionar totalmente. Pero prefiero utilizar una nomenclatura. Que se las voy a mostrar acá. Simplemente lo que hago es a este de aquí la copio y le pongo Down. Nada más. Pongo Down. Y la otra. Ya a ver si le pongo PSQ Down. Ah, perdón. Y a la otra que está acá le voy a poner. La copio y le voy a poner PSQ Up. Ya está. Son las mismas simplemente que con el nombre cambiado. Para lo que voy a hacer ahorita. Creo entonces. Down Corporativo 256.1. Su padre es Down Corp. Marca de paquete. Paquete Corporativo 256.1. Tipo de encolamiento. PSQ Down. Prioridad. Pongámosle por ahora Prioridad 1. Limit Add era 256K. Y el MAC Limit era 512. ¿Ok? 512K. Ya está. Listo. Luego creo el siguiente hijo. Siguiente hijo es Corporativo 256.2. Su padre es Down Corp. Marca de paquete. Pac Corporativo 256.2. Tipo de encolamiento. PSQ Down. Pongámosle Prioridad 1. El Limit Add era 256K. El MAC Limit es ¿Cuánto era? 1 MB. Aquí está. ¿Ok? Ahí están los dos hijos corporativos creados. Luego tenemos que crear entonces el residencial. El padre residencial. Nuevamente tenemos aquí. Este sería Down. Residencial. Su padre es principal. Es Down. Down. Como es padre. No le interesa. Marca de paquete. Tipo de encolamiento. Ni tampoco la prioridad. Simplemente el Limit Add. 512K. Y el MAC Limit 1 MB. Aquí está. Ahora vamos con los hijos. 128 residenciales. Vamos con esto. Quedamos aquí el residencial. Down residencial. 128.1. Su padre es Down residencial. Marca de paquete. Down residencial. Paquete residencial 128.1. Tipo de encolamiento. Otro. Simplemente hacemos un copy. Para hacerlo más rápido. Entonces residencial 128.2. Su padre. Las marcas de paquete. Esta de acá. Ajá. Tiene los mismos datos. Ok. Ahí están los dos hijos residenciales. De 128. Después viene. Este hijo residencial. Pero que él sí maneja calidad de servicio. Por lo tanto. Él. Se convierte en padre. De estos. De estos hijos. Que son. Los servicios. Entonces vamos a crear. Este de aquí. Sería. Down residencial. 2.56.1. Padre es Down residencial. Como él se convierte en padre. No le interesa ninguno de los tres parámetros. Simplemente aquí. Limita. 2.56.512. 2.56. 2.56. 2.56. 2.512. 2.56.512. 2.56.512. 2.56.512. 2.56.512.512. Entonces. Para este. Su padre es Down residencial. 2.56.1. Marca de paquete. Paquete residencial. 2.56.1. HTTP. Tipo de encolamiento. PSQ Down. Prioridad. Ya vamos a ver la prioridad. Limidad. Este era. 100k. Y McLean. Me parece que era 400k. Correcto. Ahí está el otro hijo. Después viene. El que es Vos sobre IP. Vamos a hacerle un copy. El copy entonces. Tenemos que este es. Vos sobre IP. Modificamos la marca de paquete. Esto era 64k. Y aquí es 128k. Ya está. Vamos a hacerle una copia. El siguiente es. ICMP. 10 y 20k. Hemos lo mismo. ICMP. ICMP. 10k. 20k. Y por último. Estaba el resto. 100k y 400k. Entonces hacemos una copia. restos. Modificamos la marca de paquete. 100k. 400k. Ahí está creada la estructura. Sí. Cada uno. Como se dan cuenta. Pertenece a su padre. Estos dos. Solamente hacen asignación. Ancho de banda. Estos dos. Asignación de ancho de banda. El único hijo. Donde se está haciendo. Calidad de servicio. Es. En este de acá. ¿Verdad? Como ellos sí consumen ancho de banda. Obviamente aquí. Yo pude haber asignado. Calidad de servicio. Perdón. Prioridad. Si sobra ancho de banda. Yo le voy a decir. Que quien tenga. La primera oportunidad. De poder. Aprovechar lo que sobra. Es. Voz sobre IP. Y le pongo. Prioridad 1. Después de esto. Que sea. Por ejemplo. HTTP. Ya. Esto es. A discreción de cada uno. ¿Verdad? Si alguien quiere darle. Por ejemplo. Prioridad al tráfico P2P. O al tráfico de YouTube. Etcétera. Etcétera. Pues simplemente. Lo que hace es modificar. La información de prioridad. Que estoy haciendo acá. Recuerden que la prioridad. Se reparte. Solo. Cuando sobra ancho de banda. Porque lo primero que se asigna. Es el limit add. ¿Ok? Entonces. Ya he creado. Mi estructura de bajada. Ahora. La estructura de subida. Nuevamente. Voy a hacer uso del mango. Perdón. Del export. Y lo que voy a hacer es. Lo siguiente. Voy a decirle. En que. A ver. Vamos al root. Ok. Vamos a que. Es. Export. Y lo tengo. Acuerden que yo había generado. Había trabajado con una. Nomenclatura. Ok. En este momento es que me sirve. Lo tengo aquí. Vamos a borrarlo. Simplemente lo copio. Y que es lo único que tengo que cambiar en todo esto. Solamente esta palabra. Control C. Y lo reemplazo por app. Y ya está. Le digo. Reemplazar todo. Ok. Espérense que aquí hice algo mal. Control. Me equivoqué. Un momentito. Copiar. Ok. Control V. Todo lo que sea down. Lo voy a reemplazar por app. Ahí sí. Up. Control app. Control C. Vamos a trabajarlo acá. Simplemente. Le doy botón derecho. Paste. Y ya está. Generada. Mi estructura de subida. Y mi estructura de bajada. Aquí está down. Y aquí está app. ¿Cuántos PCQ he tenido que crear? Si ustedes querían. No creaban ninguno. Yo lo hice simplemente por. Adoptar una nomenclatura. Para cuando haga el export. Y lo necesite. Llevar a otro router. O dentro del mismo. Generar el otro árbol. Simplemente. Pues lo hago. Cambiando la nomenclatura. Y nada más. Como tengo en Qtypes. Aquí lo tenemos. Este ejercicio. Que ustedes ven aquí. Está hecho. Pues obviamente. Para unos cuantos clientes. Para una oficina. Etcétera. Etcétera. Pero tal y cual. Como ustedes lo ven aquí. Nosotros lo hemos replicado. Para routers. Dependido ya. De su capacidad de memoria. Que tengan. 400 usuarios. 1600 usuarios. 4000. 5000. 6000 usuarios. Y simplemente. Pues lo que necesita. Microtik. Es obviamente. Un procesador más fuerte. En el caso de los Cloud Core. Que tiene más procesador. Más memoria. En los routers ARM. Pero esta es una forma adecuada. Y correcta de hacer. Calidad de servicio. ¿Qué pasaría? Si esta implementación. Yo la llevase a cola simple. Si. También la vas a poder hacer. Y de hecho. Muy similar. Es más. Digamos que igualita. En forma. ¿Verdad? Pero ya en estructura. En conceptos. ¿Qué va a ocurrir? Que este de aquí. Va a ser la regla cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Etcétera. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Cada vez. Que se asigne. El ancho de banda. No lo va a hacer. Basado en estructura HTV. Lo va a ser. Basado. En el orden secuencial. A pesar del copio. Es igualito. Tal y cual. En colas simples. Siempre va a ser. En orden secuencial. Entonces. Imagínate. En esos USP. En el que hemos armado. Una estructura de árboles. Que tiene mil seiscientas reglas. De subida. Mil seiscientas de bajada. Si eso lo llevásemos a colas simples. Pasaría exactamente lo mismo. El usuario que está en la cola. En la regla mil seiscientos. De colas simples. Recibirá el ancho de banda. Lo que sobre. Después de que los otros mil quinientos noventa y nueve. Ya lo hayan procesado. ¿Sí? Esa es la gran limitación. Que colas simples. Ah. Pero entonces. ¿Por qué existe colas simples? Pues simplemente. Pues hacer cosas. Sencillas. Por eso les comenté. Lo que nos dijo el train de trainers. Las colas simples son eso. Son simples. Son para pequeñas cosas. Son cosas muy puntuales. Muy básicas. Algo que no requiere mucha información. Por lo tanto. Tu estructura de ISP. No debe. No tiene. Que estar basada. En colas simples. Tienes que llevar árboles de colas. No. Pero es que tú se trabaja con hotspot. Y no puedo hacer árboles de colas. Es correcto. Cuando tú tienes que utilizar hotspot. Les voy a decir. El hotspot. Fue creado. Para un tipo de servicio. Que sea eventual. No para un servicio permanente. ¿Cuál es un tipo de servicio eventual? Un aeropuerto. Restaurantes. Hoteles. Esos son tipos de servicios eventuales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú vas al aeropuerto. Si pudieras tú. Llegar con el tiempo justo. Para que una vez que te chequeas. Pasas por el control de maletas. Y no tuvieras que esperar ni cinco minutos. Para subirte al avión. Pues chica. Sería genial. Ahorras tu tiempo. Lo optimizas. Pero lastimadamente no es así. Te dice que tienes que ir a tres horas antes. Dos horas antes. Y tienes que esperar diez minutos. Media hora. Una hora. ¿Ok? Entonces. Para ese tipo de usuarios. Que van a estar conectados. Una hora. Media hora. Diez minutos. Para ese tipo de usuarios. El aeropuerto es válido. En los hoteles. Se supone que uno va a un hotel. No deja vivir en el hotel. Si vas a un hotel. Es porque vas a una playa. Y si vas a un hotel de playa. Lo menos que vas a hacer. Creo yo. Es estar metido en el hotel. A menos que estés enfermo. O que estés como hacen los chicos de Academy. Que van a Cancún. Van a Mérida. Y no disfrutan de la playa. Sino que se van a dictar cursos. En esas situaciones. Obviamente. Si estás en el hotel. Es porque vas a turistear. Y por lo tanto. Tu consumo de internet. O tu horario de conexión. No es las 24 horas. Es muy pequeño. Muy corto. Porque si te vas de farra. Regresas. Y a lo mejor. Ni siquiera usas el internet. Y lo poco que lo usas. En el desayuno. En el almuerzo. Y esto es. En la noche. En los restaurantes. Es lo mismo. Llegas a un restaurante. Y no vas a estar ocho horas. Sentado en el restaurante. O sea. Estarás un rato. Y obviamente. Se va a restaurar. Porque vas a tomar un café. Vas a hacer por último. Una presentación. Una presentación. De más de 30 minutos. Ya es tediosa. Entonces. Estás. Eventualmente. Esporádicamente. Conectado. Ahí es útil. Hotspot. Sé que hay mucha gente. Que está haciendo. Este. Su. Su negocio. Con los hotspots. No está mal. Simplemente. Pues. Es mi labor. Mencionarles. Porque. ¿En qué? Te perjudica. El usar el hotspot. Si tú eres el dueño. Del hotspot. Obviamente. A ti te perjudica. Por dos razones. Muy importantes. Uno. Porque para poder atender. Las quejas de tus clientes. Vas a necesitar. Más ancho de banda. Y cada vez. Necesitas más. Y más. Y más ancho de banda. ¿Por qué? Porque. Tu negocio. Es vender internet. Y la otra. Porque. Por más que pongas ancho de banda. Siempre. Va a haber gente insatisfecha. Siempre te van a decir. No funciona. Y vas a tener que estar pegado. A las colas simples. Y empezar. A coger. A este de aquí. Lo cojo. Y lo muevo acá. Y después. Te llama alguien. Ah no. Mi que tengo un problema. Ah. Tú eres el que está en la cola 11. ¿Cómo te identifico por el IP? Ok. Te muevo al principio. Y vas a tener que estar pegado a eso. Imagínate que son 500 usuarios. Son 300. 100 usuarios. Tienes que estar haciendo eso para poder. O sea. Dejas de tener una vida. Y tu objetivo no es administrar el router. Si tú eres el dueño. Lo que tienes que hacer es. Generar negocios. Estar buscando clientes. No buscando cómo arreglar el router. Entonces. Por ese motivo. Las soluciones que están en Hodespot. Hay unas que son muy válidas. ¿No? Es decir. Te provee el internet por horas. Ah ok. Eso es otra cosa. El usuario sabe que va a poder utilizar el internet. Pero. Que se yo. Compra una hora. Compra dos horas. Compra cinco horas. Ese es otro tipo de negocio. Ahí sí es muy útil. Es Hodespot. Pero. Si estás basando tu negocio de ISP. En Hodespot. Y tu conexión de clientes. Las 24 horas al día. Entonces. Tienes que reformular. Y reestructurar. Tu negocio. Y moverte. Árboles de colas. Otra cosa que tienes que evitar completamente. Es el utilizar. Los. Túneles. Olvídate de túneles. Olvídate de Q3. Tienes que hacer. Ruteo. Que eso implica más esfuerzo. Totalmente cierto. Pero como te digo. Pues. Al final vendrá alguien. Que si lo haga. Y. Como espuma que sube. El problema. Es que tu competencia. Te va a comer inmediatamente. Ahora. Me faltaba aquí algo. Y es. La generación de. Mejor dicho. Que tengo que utilizar. Como cola padre. Utilizo global. O que interfaz uso. Listo. Para esto. Voy a utilizar. Una imagen aquí. Déjenme por favor. Cargar el PowerPoint. Swap. Ok. Aquí estamos. Ok. Miren. Asumamos que. Ups. Allá. Aquí estamos. Tengo mi router. Aquí está internet. Digamos que esta es la interfase. Ether 1. Y que aquí tengo mi interfase. Ether 3. Y aquí está mi LAN. Ok. Si yo. Quiero decidir. Cuál es el padre. De la estructura de su vida. Y cuál es el padre. De la estructura de bajada. Yo debo tener en claro. Por qué interfase sube. Y por qué interfase baja. La conexión. Bajar. Es decir. Lo que va a la LAN. Desde ese punto de vista. Entonces. Para mí me queda claro. Lo siguiente. Por dónde sale. El internet. Si. Definitivamente. El internet. De la LAN. Digamos que aquí hay un switch. Etcétera. Está viniendo por aquí. Eso es correcto. Pero definitivamente. Por dónde se hace la compresión. Al final. Si esto está en una red LAN. Es una IP pública. Si este es tu router de internet. Esta es una interfase. Perdón. Si está aquí. Es una interfase privada. Y si está aquí en Ether 1. Es una interfase pública. Aquí. Es que. La red. Las direcciones. Salen nateadas. Por lo tanto. Por dónde sube. El tráfico. Hacia internet. Por la interfase Ether 1. Ok. Entonces. ¿Quién sería el padre de la interfase de su vida? Ether 1. ¿Verdad? Entonces. Él como padre de la interfase. ¿Qué define? Max limit. ¿Cuánto es aquí? Por ejemplo. Pongámosle 10 megas. Ok. ¿Cuál sería ahora el padre de la estructura de bajada? ¿Cuál sería el padre de la estructura HTB? En este caso. ¿Por dónde baja el internet? Si es verdad que entra por Ether 1. Pero acuérdate que aquí hay un proceso de NAT. Y después tiene que hacerse la conversión en la tabla. ¿Y qué es lo que hace? Entonces. El tráfico de internet. Se descarga finalmente. Hacia la red. Por. La interfase. Ether 3. Que está puesta aquí. Ok. Entonces el padre de la estructura de bajada aquí debería ser la interfase Ether 3. ¿Sí? Hasta ahí está claro. ¿Cuál debería ser aquí el parámetro a configurar? Como él es el padre. Entonces. Lo que tienes que especificar es el MAC limit. Es decir. 10 megas de bajada y 10 megas de subida. Hasta ahí está totalmente esclarecido. ¿Qué sucede? Si es que este router en cambio. Tiene. Más de una interfase en la LAN. Digamos que este es Ether 1. Y que aquí tengo un segmento de red. Estoy hablando de redes separadas. No estoy hablando de que esté en el mismo bridge. Entonces. Este de aquí es Ether 2. Y aquí tengo otro. Y este de aquí está en Ether 3. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Yo tengo que para la subida. El padre sigue siendo este de aquí. Eso no ha cambiado. Es decir. Que el padre de la estructura de subida. Va a seguir siendo Ether 1. En el cual va a tener aplicando. El mismo MAC limit. Que es 10 megas. Ok. ¿Qué pasa con la estructura de bajada? Aquí viene el tema. Una de las características de PCQ. Es de que yo puedo optimizar. Utilizar. Mejor dicho. Diferentes padres. Tanto de subida como de bajada. Es decir. Que yo puedo generar. Un padre 1. Y puedo generar aquí un padre de bajada. Que sea un padre 2. ¿Ok? Entonces. Digamos que este es 1. Y este de aquí es de la segunda red. Yo. Para aquí. Básicamente. En la bajada. El padre de la estructura de bajada. Queda muy claro. Que sería Ether 2. Y el padre de la estructura de bajada. De la siguiente red. Sería Ether 3. ¿Verdad? Pero aquí viene un tema. Que es con lo cual. Vamos a encontrar. Limitante. Yo tengo que especificar. El Max Limit. ¿Verdad? Para ambos lados. Si solamente tengo 10 megas. Entonces. Yo mal haría. Poner aquí 10. Y aquí también 10. Entonces. ¿Qué es lo máximo que puede recibir 1? 5 megas. O en total. Los 2 sumar 10. ¿Verdad? Y eso funciona. De hecho. Cada uno va a tener su propia estructura. Y eso va a funcionar. De las mil maravillas. ¿Cuál sería? La limitante. La limitante va a ser. ¿Qué pasaría? Si. Si da un 2. Por ejemplo. Decide. Que esta área. Digamos que es. No sé pues. Contabilidad. Decide irse a un día de campo. Y ya apaga todas sus máquinas. ¿Qué pasaría? Que entonces. El ancho de banda. Que estaba asignado para ellos. Que era 5 megas. Simplemente no se va a utilizar. Y de hecho. No se va a poder reaprovechar. ¿Por qué? Porque él también. Da un 1. Es un padre. ¿Verdad? Entonces. Uno. ¿Qué es lo que piensa? Ah. Pero entonces. Hagamos algo sencillo. Creémonos aquí. Un padre principal. ¿Verdad? Creémonos un padre principal. Y a este padre principal. Le decimos. Que su max limit. Es 10. ¿Verdad? A ellos entonces. Aquí. El max limit. Aquí le vamos a poner. Max limit 10. ¿Verdad? Y a cada uno de ellos. Le vamos a crear. Un limit add. Y el limit add. Va a ser 5. Lo mismo acá. A este también. Le vamos a poner. Limit add. Va a ser 5. ¿Ok? Y a este de acá. Le vamos a poner. Que su limit add. Va a ser. 10. ¿Ok? Y ahí funciona. Porque si este señor. Deja de consumir. Entonces. Esos 5 megas. Quedan disponibles. Para que los utilice. Down 1. Pero. ¿Qué pasa? Que para que esto funcione. El padre de la estructura de Down 1. Tiene que ser Down. Y eso es correcto. Este sería Down. Y el padre de la estructura de acá. También sería Down. El asunto va a ser. Definir. Quien va a ser. El padre de la estructura Down. Principal. Y aquí viene el tema. ¿A qué no elegimos? A Ether 2. O a Ether 3. Porque eliges uno. O eliges otro. Una alternativa para esto. Déjame cambiar de. De color. Una alternativa para esto. Puede ser. Utilizar. Un bridge. ¿Verdad? Entonces decido que aquí voy a hacer un bridge. Y diría entonces que el padre de la estructura de bajada sería bridge. Y ahí funciona. Va a trabajar. Pero. Pero. Aquí hay un temita. Y es el tema con el bridge. ¿Qué pasa con los bridge? Dos cosas. Uno. Que cuando trabajas con bridge. Estás en el mismo dominio broadcast. Dos. Que el bridge. No soporta full duplex. Por definición. El bridge. No soporta full duplex. Por ese motivo. Los hubs. Fueron reemplazados por los switches. Porque el hub. No soportaba full duplex. Y aparte. Que entran todos. En el mismo dominio. De colisión. Significa que cuando el tráfico. Este al 50%. Se colisiona. Y empiezan a. Y esto se llama. Una tormenta de broadcast. Entonces. La solución del bridge. No es la más óptima. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahí entonces. Por ese motivo. Microtech. Crea. Las estructuras. Las HTV. Virtuales. Las HTV virtuales. Para el caso de versión. Cinco. Y anterior. Tenías. Global In. Global Out. Global Total. Como se los demostré. Cuando vi una parte de estructura HTV. Global In. Convergía. En Global Total. Y Global Out. También convergía. En Global Total. Por lo tanto. Se quedaron con una sola. Que era Global. Entonces. Para este tipo de situación. Cuando tienes más de una interfase. Lo que tienes que hacer. Es. Declarar. Global. Como el padre de la estructura HTV. En este caso. Solamente. Para bajada. Para el caso de la subida. Sigue siendo. La interfase. Ether 1. Esta es la solución que le das. Cuando tienes más de una interfase. Que necesitas poder administrarla. Para poder especificar la estructura HTV. Sin embargo. Esto si tiene un costo. Y el costo es muy importante. Imagínate. Déjame cambiar aquí de. Presentación. Voy a borrar esto. Y poner otra. Otra imagen. Ok. Imaginemos que tenemos. Por ejemplo aquí. Un switch. Ups. Ok. A ver. Cero. Imaginemos que tengo aquí un switch. No un switch. Un router. Perdón. Y que está saliendo internet. Y que resulta que tengo varias interfaces. Cada una de ellas. Tiene una subreddiferente. Esta es la 10.0. 172. 192. Etcétera. Etcétera. Para este caso. Obviamente. Yo debería definir aquí. Como padre de la estructura HTV. Global. ¿Verdad? Y. Para el padre de la estructura de su vida. Debería ser aquí. La Ether que corresponde. Digamos que es la Ether 1. ¿Cuál va a ser el inconveniente? Va a ser el uso del CPU. Y de la memoria. ¿Qué va a pasar? Que como estás utilizando Global. El router. El sistema operativo. Va a tener que censar. Todos y cada uno de los puertos. Cada vez y cuando. Y esto lo hace cada. Milésimas de segundo. Entonces. ¿Qué pasa? Que el CPU. Se eleva muchísimo. ¿Ok? Si tienes este escenario. ¿Qué es lo más recomendable? Y esto pues ya es. Práctica general. Lo recomendable sería. Que tengas aquí un router. Asumamos que este fuese un Cloud Core. Un CCR. Lo mejor sería. Que aquí pongas. Por ejemplo. Un ARM. ¿Ok? Aquí tienes nuevamente. Tráfico de internet. Y que simplemente. Entre estos dos. Este router. De por medio. Y aquí pongas el Cloud Core. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace así? Entonces. Toda la parte de calidad de servicio. La resolverías aquí. En este router de borde. Y en este otro router. Es el que hace la segmentación. Todo lo resuelve por rutas. Y aquí viene. Unas razones. Unas razones por las cuales decía. Que todo tiene que ser ruteado. Porque. Después de todo lo que venga acá. Cualquier cliente que esté aquí. Si aquí hay otro router. Y están atiando. La IP. Que está en este punto. Es la misma IP de origen. Que va a llegar. A este router. Siempre y cuando todo esté ruteado. ¿Ok? Si hay nada de por medio. Obviamente. Ahí sí ya es. Otro problema. Pero en todo caso. Si toda tu red. Es ruteada. No vas a tener ningún inconveniente. En poder manejarlo todo. Y resolverlo todo. A través de rutas. ¿Ok? Entonces. Para este tipo de escenario. Lo mejor es. Utilizar un nuevo router. No tiene que ser la capacidad. De los Cloud Core. De hecho. Si tu equipo. Solamente va a hacer ruteo. Tranquilamente. Pudieras cambiarlo. Es decir. Este RM. Pudiera estar acá. En lugar del CCR. Y lo pones acá. Un router. Un MicroTik. Un 450G. Solamente para que te den una idea. Un 450G. Tranquilamente. Puede manejar. Entre 700 y 800 conexiones. Usuarios. ¿Ok? Concurrentes. Si es que ese router. Solo va a hacer ruteo. Si no lo vas a poner. A hacer reglas de firewall. No lo vas a poner. Va a hacer mango. No va a hacer QS. Absolutamente nada. Si solo va a hacer ruteo. Un 450G. Tranquilamente. Te va a rutear. Insisto. Solamente rutear. Unos 700. 800 usuarios. La capacidad. La cantidad de los equipos que ustedes están manejando. Con MicroTik. Es extremadamente alta. Sumamente alta. Lastimosamente. Pues no había oportunidad. De desarrollar este tipo de. De escenarios. Y de. Y de webinars. Para poder dar a conocer todo lo que. Lo que hace en realidad MicroTik. Así que. Eh. Con esto pues. Espero. Que les haya quedado. Bastante claro. Cómo. Manejar. Una. Una. Correcta implementación. Pues de. De árboles de colas. Sé. Definitivamente. Que es bastante material. Eh. Por ese motivo. Pues vamos a preparar un curso. De hecho. Pues. Ya está. Eh. Casi por terminarse. Simplemente. Pues. Yo ya había ofrecido. Realizar este tipo de. De información. De webinar. Ya pues. Desde hace unas tres semanas. Y pues estaba en duda. Y en deuda. Mejor dicho. Estaba en mucha deuda. Con todos ustedes. Así que. Eh. Antes de mi viaje a Cartagena. Pues. Prefería hacerlo. Y no. Y no. Dilatar más el tiempo. A mi regreso de Cartagena. Trabajaré en el webinar. Así mismo. Sobre. Sobre. Balanceo de carga. Es un tema mucho más. Eh. Pequeño. Que se puede tratar. Pero con el tema. Pues. Mangol. Y de árbol de colas. Si lo vamos a expandir. Vamos a trabajar. En un contenido. Mucho más avanzado. Eh. Para poder. Eh. Anunciarles el curso. Y para que aquellas personas. Que. Con el poco tiempo que hemos tenido. No han podido apreciarlo. Entenderlo muy bien. Pues. Puedan aprovecharlo. En realidad. Como les digo. Las recomendaciones principales. Son las que les mencioné. Si eres un ISP. Olvídate de colas simples. Olvídate de túneles. Olvídate de Jodespot. Debes trabajar. En tu red ruteada. Debes trabajar. Con árboles de colas. Tienes que hacer. Mangol. Y tienes que hacer. Mangol. Basado en conexión. Y luego. Marcas de paquete. Basados en conexión. Si tienes que hacer. Filtros. A través de. Puertos específicos. No lo hagas. Con destination port. Hazlo con. Any port. Para que filtre el tráfico que va. Y el tráfico que viene. Necesitas también. Trabajar los address list. En este caso. Yo no creé reglas de filtrado. De address list. Pero tranquilamente. Tú puedes hacer aquí. Por ejemplo. Pone una regla. Que se llame. Que se yo. Redes sociales. Y en este de aquí. Acuérdate que a partir de la versión 6. 30. Algo. No recuerdo. Ya puedes poner aquí también. Nombres de dominio. Entonces tus filtros. También los puedes hacer. De esta forma. Si ven. Que es lo que hace. Microtik. En este rato. Y de esta forma. Pues te olvidas. Ya de utilizar. Layer 7. El malestar con Layer 7. Era que consumía muchos recursos. Y si. ¿Saben por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque. El Layer 7. Tiene que analizar. Como su nombre lo indica. En capa 7. El router de Microtik. Un router de Cisco. Un router de Fortinet. Son routers de capa 3. Capa 4. No son routers de capa 7. Y a pesar de que con Microtik. Te permite hacer esa función. Sin embargo. No fue diseñado para eso. Entonces. Al implementarlo. Es una función que no es nativa. Y por lo tanto. Eleva el tiempo de respuesta. Y generalmente. Lo que elevaba. El CPU. Si tenías ya muchas reglas. En capa 7. Pues el CPU estaba en 100%. ¿Ok? Así que. Miren. Aquí está. Simplemente definí. El address link. Como redes sociales. Puse Instagram. Y automáticamente. Microtik se encarga. De. Identificar. Cuál es la dirección IP. Y lo mismo hice. Para YouTube. Y automáticamente. Microtik está censando. Y está viendo. Todo lo va resumiendo. Basado en las direcciones DNS. Entonces. Basado en esto. Yo puedo crear también. Aquí en Mangor. Un filtro específico. Para. Redes sociales. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que decir por aquí? Ok. Yo creo que nada más. Permítame por favor. Voy a revisar ciertas preguntas. Que han expuesto por aquí. Irlas resolviendo rápidamente. Sé que algunos ya tienen que salir. Veamos. Ok. Bueno. Creo que Darwin. E Ingrid. Ya nos han estado ayudando. Así que. La mayoría de preguntas. Pienso que ha sido respondida. ¿Qué más tenemos? Ok. Christian Katz. Nos pregunta. ¿Qué pasa si en la subida con PGP. Hay varios proveedores. Tres proveedores. Por ejemplo. ¿Cuál sería su par de subida? Ok. Ahí tendrías que utilizar Global. ¿Sí? Tendrías que utilizar Global. ¿Qué deberían hacer también? Acuérdense que si vas a hacer balanceo de carga. Y vas a hacer árboles de colas. Tienes que separar el servicio. Es decir. Va a tener que hacer algo similar con esto. Lo voy a hacer aquí rápidamente. Ok. Tendrías que ponerlo. Esto sería internet. Digamos que tienes dos proveedores de internet. Tendrías que partir el router. ¿Verdad? Tienes aquí un router. Este sería un router 1. Y él simplemente. Pues haría balanceo de carga con PCC. Y después aquí pondrías otro router. Que sería el router 2. Y en este router harías entonces la calidad de servicio. Este router. El router 2. Se supone que tiene que ser el router más fuerte. Ok. El router 1. Como se les expliqué hace un instante. Un 450G tranquilamente puede manejar 700, 800 usuarios concurrentes. Siempre y con este signo solamente ruteo. Ok. Claro. En este caso pues. Pretender utilizar un 450G para manejar un ISP de 500 usuarios. Si sería un poco descabellado. Porque obviamente si vas a hacer PCC. Significa que vas a hacer marcas de conexión y marcas de ruteo. Entonces tendrías que utilizar un equipo más fuerte. ¿Qué equipo sería recomendado? Un ARM. Por ejemplo. En este caso que vas a hacer calidad de servicio. Si tienes 600, 800 usuarios. Dependiendo de la calidad de planes. Y del nivel de QS que vayas a manejar. Pudiera justificar que utilices un Cloud Core. Los routers ARM son extremadamente potentes. Pero sumamente potentes. Así que pues. Yo los motivo a que. Que opten también por esa opción. ¿Qué más tenemos? Dejenme ver. ¿Cómo dar 50K a una página de Facebook? Preguntó Juan Porras. Ok. Como te lo acabo de mostrar hace un momento aquí. Utilizando address list. ¿Qué más? ¿Cómo manejas los cargos de servicio en árboles de colas? Pues eso ya lo vimos. Esto preguntó Luis G. Speleta. ¿Quieres manejar con PPPoE? Ok. Para hacer PPPoE. Si existe una forma. Y esto pues también. Está ya presente a partir de la versión 6. Hay una forma en la que te puedes bypasear. Las colas simples. Ok. Y esto. Tienes que hacer lo siguiente. Tendrías que hacer en el profile. Simplemente no le definirías en el PPP. No le definas por favor el rate limit. El instante que tú le pones el rate limit en el profile del PPP. En ese momento lo mandas a colas simples. Ok. Puesto que no queremos manejar colas simples. Lo que tienes que hacer es simplemente. Generas tu profile. Cada uno asigna por DHCP. Etcétera, etcétera. A la IP. Y conoces ya la IP. ¿Qué pasa? Pero que resulta. Que estamos hablando de túneles PPPoE. Como su nombre lo indica. Es un túnel sobre. Es un túnel de capa 2. Por lo tanto. Si tú decides revisar la información en connections. No la vas a ver nunca. Porque es un flujo de tráfico en capa 2. ¿Cómo resuelves eso? Pues te vienes aquí a bridge. Y en bridge lo que haces es utilizar settings. Y pones marcas. Use IP firewall. El instante que pones use IP firewall. En ese momento. Todo el tráfico de capa 2. Ya es susceptible. De poder verse. En las marcas de conexión. En el connection track. Entonces. Si quieres trabajar con las VLANs. Pones marcas VLANs. Si quieres trabajar con los túneles PPPoE. Marcas. Use IP firewall para PPPoE. En ese momento. Ya te registran las conexiones de PPPoE. Aquí. Y si ya las registran en el connection track. Ya puedes hacer mangle. Y si puedes hacer mangle. Puedes hacer conexión paquetes. Y si puedes hacer conexión paquetes. Ya puedes utilizar árboles de colas. Pero la clave está. Como les decía. Que en el túnel. Cuando creas el profile. No le asignes ancho de banda. Esto no lo hagas. Ok. Listo. Eso con respecto a PPPoE. ¿Qué más tenemos? Déjame revisar. Ok. Listo. Freddy Mera nos pregunta. Todo fue teoría. Y bien explicado. Pero pregunto. Todo el curso completo. El detalle. ¿Dónde lo podemos ubicar? Ya que no tengo mucha información. Les conozco. ¿Qué hago? Ok. Como les había mencionado. Parte. Gran parte de lo que hemos conversado el día de hoy. Que si se dan cuenta. Nos ha tomado prácticamente tres horas y media. Va a estar disponible a partir del 16 de marzo. Voy a poner ejercicio y algunas cosas más. Sin embargo. Este webinar. Digamos así como de introducción. No queda solamente en eso. ¿No? Como ya se percataron. Se necesita mucho más tiempo. Porque hay mucho más ejercicio que tenemos que hacer con Mangor. Más ejercicio que tenemos que hacer. Incluso con colas simples. Para que ustedes lo vean. Nos gustaría también hacer implementaciones con HotSpot. Para que vean realmente la diferencia. Entonces ya estamos hablando de que sería un cursito. O sea. Ya sería un curso en realidad. Ya no sería un webinar. Sería un cursito que nos va a tomar pues mínimo 8 horas. Por no decirlo 16 horas. Entonces eso ya es un poquito más elaborado. Y eso pues trataremos de tenerlo para de aquí en un par de semanas. Entonces de igual manera como les hemos avisado sobre este webinar. También les vamos a avisar cuando esté disponible el curso. ¿Ok? Con el mercado de paquetes seleccionado en Nippon. Automáticamente se marca tanto la subida como la bajada. Sí. Aquí hay una ventaja importante que tiene el PCQ. Y esa es una de sus razones de ser. De sus características. De sus gracias. Acuérdate. ¿Quién disierne? Perdón. ¿Quién hace el discernimiento? ¿Quién? Se me fue la palabra. ¿Quién selecciona si el tráfico es subida o bajada? Ok. Para eso está el PCQ. Ok. Déjenme ver aquí. Ups. No sé qué dice. Ok. Ya. Aquí está. Por ese motivo es importante el PCQ de bajada. Porque hace hace la separación. Si es tráfico de destination que estás agrupando. Entonces, ¿qué significa? Que vas a diferenciar o vas a separar el tráfico de bajada. Y si es de subida. Entonces, vas a separar basado en direcciones orígenes. Cuando hagas la regla de mangle basado en any port. Internamente el router va a tener el paquete con source address o destination address. Quien se encarga de separarlo va a ser el PCQ. Basado en destination o basado en source address. Ok. Híjole. Álvaro preguntó muchas veces. Recién veo tú. Si tuvieras que te proveer esa vida. De subida tendría que hacer con las reglas del QS en cada uno de subida. Es tu pregunta Reinaldo. Si es una opción. También puedes hacerlo. También lo hemos trabajado de esa forma. Es una alternativa. Si no, la otra en la que te mostré. En la que tendrías que hacer la calidad de servicio desde antes. La forma en que hemos trabajado ahorita. La definición de los árboles de colas. No es la única solución existente. Ustedes podrán encontrar muchas otras. Que también van a funcionar. Sin embargo. Lo que hemos mencionado en estas tres horas. Es la solución más eficiente. O la más óptima. Para poder llevar a conclusión un buen desempeño de QS. ¿Qué más tenemos? Ok. ¿El orden en el cual tenemos las reglas y el mango afecta algo? Sí. Definitivamente que sí. Listo. Yo creo que tal vez les quedan más dudas que conclusiones. Si es así, pienso que no está mal. Yo les agradezco muchísimo. Bueno, y decía que no está mal porque precisamente los va a motivar a ustedes para que investiguen. Para que hagan más preguntas. Uno de nuestros objetivos como acá de Miesper es fomentar no solamente el estudio de MicroTik y Ubiquiti, sino también del tema en redes como tal. Por eso tenemos un curso que se llama el NACEBR, que es el curso básico de redes. Sabemos que hay muchas personas, muchos colegas que no tienen conocimientos muy especializados sobre cómo hacer subnetting. Sobre cómo hacer balance, perdón, direccionamiento IP. Y por eso hemos preparado pues varios videos que ustedes los pueden encontrar aquí en YouTube, en nuestro canal ABC Expert. E incluso tenemos ya subido de manera permanente los cursos del curso de NASROS, el de introducción a RouterOS. Si bien es cierto, los webinars, si bien es cierto el video es importante, sin embargo, siempre les decimos que el video o la grabación que ustedes ven no reemplaza el entrenamiento que se hace. Sin embargo, pues tenemos mucha gente que no puede participar de los webinars o que llega a corto tiempo, como en este caso, y tiene que irse o tiene que salir. Entonces, para el tema de introducción a RouterOS, ya hemos preparado los videos completos. Los encuentran aquí ustedes en Network Administration Specialist. Dentro de este tienen aquí el curso que dice NASROS Videos del Curso de Entrenamiento. La clave para esto es, ya se los voy a copiar en este momento, para matricularse basta que crees tu usuario. La clave para esto es, ya se los voy a copiar en este momento, ya se los voy a copiar en este momento. La clave es NASROS Videos. Es la clave para poder acceder a los videos que están de introducción a RouterOS. Esa es la clave de matriculación para NASROS Videos. Dentro de esto, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a estar aquí. NASROS Videos, Curso de Entrenamiento. Hemos dividido en varios capítulos, y ustedes van a poder apreciar los diferentes capítulos. Está el capítulo de introducción, tal y cual como ustedes lo apreciaron, los que tuvieron la oportunidad de participar en el webinar. Está el tiempo, algo sobre el contenido que traten cada uno de ellos. Está el capítulo 1, más acá tenemos el capítulo 2. Aquí hay más videos, son cerca de 10 videos. Está el capítulo 3 también, que es sobre Firewalls. Está el capítulo 4 al final, que era sobre Administración. Si de pronto tienes inconvenientes, porque a lo mejor no te funciona el audio de tu máquina, pues también lo puedes tú revisar. Puedes hacer el play en Google, en YouTube, y ya nuestros, todo nuestro, nuestro curso tiene subtítulos. ¿Ok? Entonces puedes ver los subtítulos también. También tenemos subtítulos en español, y también tenemos próximamente subtítulos en inglés. ¿Ok? Listo. En nuestro canal de YouTube, en cambio, van a poder también apreciar, hay diferentes listas de reproducción. Hay videos, precisamente sobre webinars, hay videos, están especificados también, por ejemplo, los de ruteo básico. Hay sobre diseño de redes, hay sobre subnetting, para aquellos que tengan vacíos todavía en la parte de direccionamiento IP. También hay videos sobre túneles, configuraciones básicas, para poder ver cámaras IPs dentro de la red, para poder gestionar servicios directamente desde afuera, a través de túneles. Y, obviamente, pues seguiremos subiendo más información. El que los motivamos a todos ustedes para que, si no han repasado, si no lo tienen todavía muy en claro, pues va a ser el de la introducción a Rautor OS. De igual manera, yo lo voy a exponer en los diferentes foros de discusión, para que los vayan trabajando y los puedan ir repasando para aquellos que no han podido atender el webinar con toda tranquilidad. Así que, lo único que tienen que hacer es, les repito, está la clave de matriculación, que es NASROS Videos. Listo, muchachos. Creo que eso es todo por ahora. Espero que saquen provecho a toda la información que han recibido. Este webinar sí lo vamos a repetir. Posiblemente sea en unos 10 días. Y, posteriormente, también, pues ya les pasaremos información sobre un curso específico, ya mucho más detallado y que será concentrado específicamente en MANGOL y en calidad de servicio. De igual manera, vamos a hacerlo con balanceo de carga. Y tenemos también un sinnúmero de funcionalidades que las vamos a ir liberando, tanto en webinar como en cursos de preparación y en cursos también de entrenamiento. Así que, por mi parte, pues les agradezco muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad.